El día 17 de enero del 2019 se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que les solicito a la Secretaria General, proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Es, es, perdón, tenemos 15 de 16, regidor. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. El punto número uno es verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 3 de enero de 2019. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número C, P, L, A, J, guión, cincuenta y tres, guión, sexagésima segunda, guión, dieciocho, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números cincuenta y cincuenta y tres, guión, sexagésima segunda, guión, dieciocho. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato de seguros del parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo Versa Drive, transmisión manual aire acondicionado 1.6 litros, marca Nissan, de acuerdo como se establece en el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe iniciar los trámites de baja correspondientes de los vehículos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg, que se describen en el dictamen anexo. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de cinco vehículos que se enlistan, así como someterlos a una subasta pública. Asimismo, se autoricen los demás puntos respectivos. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, durante el año 2019, las campañas de la Oficialidad del Registro Civil que se describen en el dictamen respectivo. Segundo, se autorice la condonación de los gastos que se generen al realizar dichas campañas. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos al ejercicio fiscal 2019, de 540 millones a 548 millones 150 mil pesos, en virtud de las aportaciones y concesiones originadas con motivo de la Feria Tepabril 2019. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la ampliación de la partida de ingresos 6.1.7, que tienen actualmente cero pesos, a 8 millones 150 mil pesos, en virtud de las aportaciones y concesiones originadas con motivo de la Feria Tepabril 2019. Segundo, se autorice la creación de un proyecto denominado Feria Tepabril 2019, por la cantidad de 8 millones 150 mil pesos, partida 382 gastos de orden social y cultural, recurso 10 mil 100. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se faculte el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato de seguros de vida para los servidores públicos de confianza, de base y supernumerarios del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2019, sólo en lo que respecta a la coordinación de festividades que cambia a jefatura de festividades. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos por la Educación, las cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las cuales se anexan al dictamen respectivo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita el apoyo económico retroactivo al 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año para las instituciones educativas, excepto en el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, el cual sería del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, que se describen en el dictamen, así como los demás puntos ahí especificados. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se apruebe el apoyo económico por la cantidad de 2.200 pesos mensuales, retroactivo al mes de enero de 2019 y hasta diciembre del presente año, por concepto de pago de renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho, en esta ciudad, en la cual se encuentra brindando servicios la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. De igual manera, se autoricen los puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o intendencia, según sea el caso, por la cantidad de 3.675 pesos mensuales a las instituciones especificadas en el dictamen, así como los demás puntos descritos en el mismo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 548 millones 150 mil pesos a 549 millones 715 mil 100 pesos, en virtud de las aportaciones e ingresos originados con motivo del certamen Señorita Tepatitlán 2019, de acuerdo al respectivo dictamen, así mismo se autoricen los demás puntos. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen los costos para la venta de los espacios ubicados dentro del Parque Bicentenario en el marco de la Feria Tepabril 2019, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepabril 2019, con las empresas mencionadas en el dictamen respectivo, así como los demás puntos ahí especificados. Punto número seis, varios. Número uno, solicitud por parte de la Regidora Miriam Guadalupe González González, Presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Bueno, eso es lo que tuve hasta el momento de hacer ese orden del día, y llegó uno por parte de la Regidora María Concepción Franco Lucio, en el cual solicita como punto único asunto relacionado con la actualización de la página de transparencia del Gobierno Municipal, en relación a la obra pública que se está realizando actualmente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, Presidenta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que le pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 3 de enero del 2019, por la razón de que con anticipación se le entregó una copia de la misma. Se les pide levanten la mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al número cuatro. Sí, con su permiso. Es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPLAJ-50 y 53-62-18, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 50 y 53, respectivamente, perdón, guión 62-18, respectivamente, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, primero, 50-62-18, que se expida el reglamento interno que rige el sistema municipal anticorrupción. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Número dos, 53-62-18, informar al Honorable Congreso del Estado de Jalisco las acciones que se han estado llevando a cabo para promover la cultura del agua. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura y discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura, al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato de seguros de parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud de que los seguros de los vehículos vencen el próximo 20 de febrero de 2019. ¿Es cuánto? Regidora Norma del Carmen tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta. Buenas tardes, compañeros. Pues es nada más para pedir… No se escucha, no se escucha. Es que hay que acercárselo. Perfecto. Bueno. Buenas tardes. Es nada más para… Ahora sí que pedir la autorización para que se inicie el proceso de licitación para el aseguramiento de los vehículos del Ayuntamiento, lo cual son ahorita 300 vehículos entre maquinaria pesada, vehículos de diferentes dependencias y las delegaciones, las que ocupan las delegaciones, más 48 motocicletas, estamos por dar 29 vehículos de baja. En este momento se está pagando el monto que se paga en los seguros, es de 2.843.742. Se vence el día 29 de febrero de este mismo año. Entonces, sí, el día 20 de febrero de este año. El bisiesto. El bisiesto. El bisiesto. No, no. El día 20 de febrero de este año. Entonces, para pedir su autorización y se inicie con las licitaciones. Gracias. Sí, adelante, Betty. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, buenas tardes, compañeros. Ya no me olvides, señora presidenta. Norma, escuché algo al respecto del parque vehicular sobre los seguros que actualmente están con cualitas. Sí. Como que ya no, no, este, esa compañía no querían que participara por algo en particular. A mí, en lo personal, el que no participara no me lo comentaron. Me comentaron que no están muy a gusto con el servicio. O sea, están batallando muchísimo con el servicio de cualitas. Entonces, sí me dijeron que lo tomáramos en cuenta, que lo comentáramos para que a la hora de que veamos, en cierto momento, porque pueda ser más barato, pueda ser el que nos dé el mejor servicio. Pero sí, sí, sí le están fallando, están fallando mucho. No sé, le están batallando por muchísimo para que les paguen. Bueno, efectivamente, con la pregunta de la regidora, Betty, fíjense que, bueno, en la calidad de presidente, la comisión de responsabilidad y los compañeros regidores que estamos ahí, sí le hemos batallado con el actual seguro. Más sin embargo, no podemos decirle que no. Es decir, se abre la convocatoria, se registra, pero sí en la comisión de responsabilidad, que la vamos a tener próximamente, dentro de los puntos que vamos a agendar, es la propuesta para que, al menos desde la comisión de responsabilidad, mandarles un oficio a la comisión de requisiciones, de adquisiciones, para que tomen en cuenta las penurias que llevamos, ¿no? Porque ha habido veces que no nos hacen válido el seguro, que lo hemos revisado. Entonces, pues, ojalá y lo tomen en cuenta. Pero, síndico, ¿cuáles han sido los problemas? ¿No es porque no se tengan los documentos? ¿O realmente cuáles han sido las frases? Porque a mí se me hace. Sí, tenemos actualmente, apenas pagamos dos camiones de aseo público que no nos hicieron válido la póliza. Toda vez que el chofer tiene su licencia vigente y todo, pero ellos nos piden otro tipo de licencia, el C1. Entonces, eso, bueno, entramos en una controversia y, al final de cuentas, pagamos nosotros, el ayuntamiento. No sé si recuerdan que lo vimos en la comisión de responsabilidad. Y cositas así, ¿no? Que de repente, tú como ayuntamiento, pues, pactas algo y a la hora de la letra chiquitas, te sale otra cosa. Entonces, sí pedirte, mira, yo sé más o menos el tema de seguros, pero sí pedirte que todo ese tipo, por ejemplo, para vehículos de pesados, en ciertas compañías, ya te piden un tipo de licencia. Hay que ponernos listos, digo, para que no nos vuelva a pasar y no derivar nada más la responsabilidad en la compañía. Más bien, sí hacer hincapié con el agente que les venda los seguros de decir qué tipo o que les especifique qué tipo de licencias se requieren, porque si son especiales vamos a tener ese problema, no nada más con esa compañía, la tendremos con cualquier otro. Normalmente, se te pide, como en el tema de aso público, después de cierto tonelaje, nada más para poner ahí atención y que no nos pasen ese tipo de detalles. Muchas gracias. Gracias, Beti, lo tomaremos en cuenta. Adelante, regidor, Toño. Bueno, yo abonándole un poquito, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Yo abonándole un poquito, yo fui el único que estuve, pues, no a favor de la licitación en la comisión. Y vuelvo a lo mismo, no estoy a favor por esto, porque los seguros entregan sus cotizaciones a sobrecerrado. No sabemos qué suceda. Entonces, nosotros vemos, y casi por lo regular, como cualquier otra persona, nos vamos al que es el más barato. Pero yo, mi comentario era que no se debería de licitar, sino invitar a todos los seguros y que propongan sus cuestiones, cada uno de ellos, y el que mejor convenga, ese sea, para que no tengan el problema de que nosotros mismos, digamos, no nos están pagando. Pues no, porque ellos dicen, no por la licencia, no por esto, no por lo otro. Ellos buscan cómo no, no cómo sí. En cambio, sentándolos de uno por uno, que se comprometan y que digan, con él me conviene, a ver, me vas a ayudar con esto, con esto y con esto. Está bien, si no, no te doy los seguros. Y así no hay licitación, no hay competencia, y se trata con una sola persona. Es un comentario, yo sé que la mayoría es la que gana, pero es un comentario que yo creo que no estoy fuera, fuera de órbita. Ahora sí que creo que no estoy tan mal, porque yo así lo hago en mi empresa particular. Yo sé que aquí es otra clase de situación, pero yo creo que se pudiera manejar bien así. Como lo mismo que reitero yo de la maquinaria pesada. Aquí vemos, aquí el regidor presente y la regidora Norma, sabemos que la maquinaria pesada no es necesario asegurarla, casi por lo regular están en los ranchos, entonces no hay necesidad. La maquinaria pesada se va a asegurar nada más daños a terceros. Estoy de acuerdo, pero usted sabe que no hay necesidad. Imagínense en el basurero municipal, la pata de cabra, ¿a quién daña? Sí, de hecho, en esta misma parte, fíjense que sí, hay que evaluar, a ver, lo que estamos aprobando es que lo mandemos ya a la comisión de adquisiciones y empiecen su proceso y la convocatoria que la fije la comisión. Entonces, Norma, que tú que encabezas la comisión de adquisiciones, si tomes en cuenta algunas situaciones, sobre todo, y fíjense, por ejemplo, las patrullas, ¿las aseguramos contra robo? ¿Sí o no? ¿Saben? Si no lo aseguramos, entonces baja el costo. El cambio de basura, para robo, o sea, como no hay inicialidades o no hay ese tipo de situaciones de robo, entonces hay que plantearnos esa parte. Bueno, yo creo que también ahí las personas que hacen las bases son las que están en el meollo del asunto, que tienen de verdad que hacer muy buenas bases para que los que están proporcionando el servicio no nos tomen el pelo. Pero yo creo que la base está en las bases. Las bases están en las bases, definitivamente que sí. Yo estoy, perdón, yo estoy de acuerdo en lo que dice usted, señora, pero sí sería bueno, no hay muchos seguros, podrían platicar con cada uno de ellos y qué ofrecen desde antes, y así no es licitación, simplemente el que conviene, usted tiene facultades para eso, el que mejor convino es este y ya puede hablar directamente. Tú no ganaste un concurso, tú y yo quedamos en que me ibas a hacer estos servicios por este precio. ¿Qué pasó? Pero así creo que no se puede, creo que no se puede. Ahí tendría que ser cada quien su forma de trabajar y el plus está, por lo que te vas a ir con determinada aseguradora, es por el plus que te van a dar, que son los que tú estás diciendo, pero no los puedes arreglar verbalmente con la aseguradora antes porque sería, caeríamos en una anomalía. Estoy de acuerdo con usted, lo que dice, no se puede, pero háganlo como lo hicieron, invitación a tres, y se platica con todos, ya le conviene a usted a quien invite a tres, así se han hecho, entonces yo creo que no está mal. No, no, bueno, que yo tenga conocimiento en cuestión de seguros. No, 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 yo no hablo de seguros, yo no hablo de seguros. Seguros no. No nos metemos a fondo en nada, yo simplemente digo, yo creo que sí se puede, se ha hecho. Gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señora Presidente. Bueno, yo nada más digo que en el proceso de licitación, llevándose a cabo como debe de ser a sobre cerrado y eso, pues tenemos el riesgo de que esta empresa, esta compañía de seguros que no queremos que se vuelva a llevar los seguros del municipio porque no ha dado buen servicio ni buenos resultados, caemos en el riesgo de que ganen ellos legalmente. Caemos en ese riesgo. A ver, Norma. Carmelita, para informarte, no necesariamente vamos a agarrar el más barato. Yo pienso que dentro de la Comisión del Consejo Ciudadano y se arriman personas que tienen conocimientos en seguros, no necesariamente va a ser el más barato, por eso la información de Coalitas, que está fallando ahorita mucho en su servicio, no lo dieron, para que lo tengamos en cuenta y en el momento de abrir los sobres, o sea, que se informe antes y en el momento de abrir los sobres, no digamos, a este no porque está dando mal servicio. Desde antes ya se tenga ese dato para la hora de ver los sobres y ver los montos que ellos manejen, sabemos cuál está fallando, aunque en su momento sea el más barato. Yo sí creo que sí hay ciertas cosas que en las bases se deben de cambiar y hay que tomarlas en cuenta, pero para eso sí necesita ser así y si vamos a tomar en cuenta no necesariamente el más barato, va a ser el mejor. Entonces, gracias. Gracias. Presidenta. Hacia adelante, Miriam. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nada más, sí me gustaría hacer un comentario aquí en el tema de cómo se llevan a cabo las licitaciones. La licitación es pública en este caso y no es nada más abrir los sobres y tomar la decisión del más barato. Se llevan tres procesos. Se hace la licitación, después se tiene una junta aclaratoria, después se reciben los sobres y se abren y el mismo Comité de Adquisiciones hace un cuadro comparativo en donde especifican lo que ofrece cada empresa y de ahí es donde se toma la decisión. Y esto es lo que le compete al Comité de Adquisiciones. Gracias. ¿Alguna otra duda? Gracias. Entonces, les pido levanten la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. No. Ah, perdón. Ah, abstenciones. ¿Abstenciones? Contra. Se aprueba por mayoría. Presidenta, antes de que lea el punto, nada más le informó que se incorporó a la presente sesión el regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Bienvenido. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato de seguro del parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo Versa Drive, transmisión manual aire acondicionado de 1.6 litros, marca Nissan, serie 3N1CiCN7AD8JK437038, placas JPS8094, modelo 2018, con número económico 635, perteneciente a la coordinación de logística, en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 13 de diciembre del año 2018. Segundo, se autoriza a realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. ¿Es cuánto? Licenciada Miriam, si usted es para el caso. Gracias, Presidenta. Otra vez, compañeros, buenas tardes. Bueno, como persona integrante de, regidor integrante de esta comisión, nada más comentarles que este es un, solamente es un trámite administrativo para dar de baja el vehículo ya mencionado, ya que fue robado con violencia a uno de nuestros mensajeros en la ciudad de Guadalajara. Esto es necesario para que la aseguradora pueda hacernos el pago correspondiente, ya que ya se hizo legalmente todo el proceso de reporte y para recuperar el costo del aseguramiento. Les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo Versa Drive TM, transmisión manual, aire acondicionado, 1.6 litros marca Dizán, de acuerdo como se establece en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe iniciar los trámites de baja correspondientes de los vehículos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Fortaseg, los cuales son 13 vehículos, en su mayoría Nissan, son dos marca Dodge y uno Ford, y los demás son Nissan, para no enfadarlos con todas las características que son similares, pues ahí vienen especificadas en el oficio. El segundo punto es, se autoriza a dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal a los vehículos con número económico 569, 562, 536, 537, 494, 468, 495, 570 y 535, así como someterlos a una subasta pública. Tercero, se autoriza a realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de los vehículos antes mencionados ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Cuarto, se autoriza a erogar la cantidad de dos mil 907 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto 5, control del parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Quinto, asimismo los vehículos con número económico 568, 563, 561 y 538, quedan dentro del patrimonio municipal, ya que podrán tener uso en alguna dependencia del gobierno municipal, siendo la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación quien apruebe el destino de cada vehículo una vez que estén en condiciones aptas para funcionar. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba iniciar los trámites de baja correspondientes a los vehículos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortasec, que se describen en el dictamen anexo. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero se autoriza a dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de cinco vehículos, así como someterlos a una subasta pública, mismos que se describen a continuación. En los números económicos son 299, 296, 300, 399 y 436. Son tres vehículos Nissan Zuru, una camioneta Dodge Ram y una camioneta Cheyenne. De la de todos correspondientes, estaban en la dependencia, la mayoría en la Subdirección de Tránsito Municipal y los otros dos en la Comisaría de Seguridad Pública. Segundo, se autoriza a realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba citados ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Tercero, se autoriza a erogar la cantidad de 1.615 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto 96 Parque Vehicular, partida 392, Impuestos y Derechos. Es cuanto. Adelante, Regidora Miriam. Tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Bueno, igual nada más es solicitar la autorización para la desincorporación de estos vehículos y de igual manera estos también se van a subasta. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aproban por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de cinco vehículos que se enlistan, así como someterlos a una subasta pública. Asimismo, se autoriza a los demás puntos respectivos. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza a realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, durante el año 2019 las campañas de la oficialía del registro civil que a continuación se describen. La número uno sería aclaraciones administrativas durante los meses de marzo, abril y mayo. El número dos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos, sería en junio. Y el número tres, matrimonios colectivos, que sería en octubre. Segundo, se autoriza la condonación de los gastos que se generan al realizar las campañas antes mencionadas de los siguientes trámites. En el caso de las aclaraciones administrativas es el trámite a condonar, aclaración administrativa y el acta certificada. En el caso de los registros extemporáneos y reconocimiento de hijos, es la constancia de inexistencia y el formato. Y en el caso de los matrimonios colectivos, es el régimen, el formato y las pláticas prematrimoniales que son ofrecidas por el DIF. Es cuanto. Este programa se da año con año. Así mismo ya lo vimos en la comisión. Para lo de la aclaración de las administrativas serían en el mes de marzo, pero a petición del regidor Rigoberto nos solicitaba que pudieran ser marzo, abril y mayo. Y la comisión estuvo de acuerdo en que así fuera. La de registros extemporáneos y reconocimiento de hijos sería en junio, como se acaba de ver, y el matrimonio colectivo sería en octubre. Bueno, esta es una campaña para reconocer a los hijos que muchas veces, desgraciadamente, falta de valor o falta de economía, falta de interés, algunos padres no lo hacen. Y esto se da la oportunidad de que año con año se registren a los hijos de la misma manera los matrimonios colectivos. Entonces, ya no sé si alguien tiene algún punto que se quiera que atender. Nos explicaba Chacho que si era posible en un futuro, que no se nos hacía mal a toda la comisión, que las aclaraciones administrativas casi siempre no son culpa de la ciudadanía. ¿Qué posibilidad hubiera en un futuro de que este fuera un trámite permanente, pero sin costo? O sea, que no tiene por qué pagar la ciudadanía, pero eso yo creo que lo veríamos en otro momento. Les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto después. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza a realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, durante el año 2019 las campañas de la Oficialidad del Registro Civil que se describen en el dictamen respectivo. Segundo, se autoriza la condonación de los gastos que se generen al realizar dichas campañas. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 540 millones a 548 mil 150 mil pesos, perdón, en virtud de las aportaciones y concesiones originadas con motivo de la Feria Tepabril 2019. Es cuanto. Nuevamente, regidora Miriam. Gracias, presidente. Bueno, en este tema, como ya lo habíamos platicado en la comisión, para nuestros compañeros que no estuvieron presentes, sí me gustaría darle un poquito, explicarles un poquito de lo que es el tema de ingresos y el tema de ingresos de la feria. Por lo que viene en el tema de ingresos, en concepto, es el dinero que nosotros percibimos por la concesión del Palenque, la exclusividad de marcas, los permisos de la Expo, patrocinadores, ingresos de las entradas al núcleo, ingresos por estacionamiento del núcleo de feria, venta de espacios en el núcleo de feria, que nos da un total de 8 millones 150 mil pesos aproximadamente en ingresos. Y en el tema de ingresos, son los eventos culturales y el foro Tepabril, deportes, aportación de festividades del Señor de la Misericordia, pirotecnia, desfile de inauguración, renta de vallas, eventos de comida de inauguración, de la comida del hijo ausente y la presea. Y en el tema de lo que es el núcleo de feria, que incluye la renta de juegos mecánicos, circo, el encuartístico, teatro de la feria, nómina, tiquetera, construcción y mantenimiento de instalaciones, compra del automóvil de la rifa, lonas impresas, gradería, renta de equipo y luces sonido, uniformes, alimentos para el personal y seguro de estacionamiento. Este es el tema en el que más se incrementa. Después son gastos no considerados, que se deja ahí un colchoncito por los temas que salen siempre en cualquier evento. La cuestión de publicidad, y nos da, ahí está el total de seis millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos. Yo sé que el tema es solamente la ampliación del presupuesto, pero sí quería explicarles exactamente lo que son los ingresos y los egresos por el tema de la ampliación. Gracias. ¿Algún comentario? Adelante, Toño. Yo solo tengo uno. Yo estuve en la comisión esa y lo del carro no lo había oído yo. A lo mejor no lo escuché yo solamente. Ah, bueno, no, es que el tema que vimos nosotros, por eso se los recalqué ahorita, el tema fue solamente la ampliación. Ya después, más adelante, cuando se vaya a comprar el carro, va a pasar por la comisión de festividades y ahí es donde se va a tocar el tema. Ahorita solamente les nombré lo que está calculado en egresos e ingresos. ¿Y lo del carro es forzoso? Pues sí, es para la ciudadanía, se renta el carro a la gente, es un plus para ellos. Sí, es un plus, es un gasto. Se les rifa. No, pero sale de las mismas entradas del núcleo. O sea, no es un gasto. Sí, no es un gasto. Sí, pero nada más que yo voy con ustedes y eso sí me gustó, que ustedes nombraban que tendría que haber austeridad y eso es lo único, ¿verdad? Ojalá y se pudiera ir bajándole un poquito a cosas que no pinten mucho. A mí no me dijeron de lo de la rifa del carro y créanme lo que ni se me ocurrió, que iban a lo de la rifa, pero está bien. No hay ningún problema. Yo digo que si hay austeridad, sí tenemos que irle bajando un poquito a muchas cosas. Ok, sí, Toño, entiendo tu posición, pero sí quiero decirles que de este, el ayuntamiento no pone un solo peso. Todo el dinero se saca de las mismas concesiones de la feria, porque nosotros cobramos por el palenque, cobramos por la exclusividad de marca, cobramos por muchas cosas. Y el dinero de la recaudación de este tema es donde se hacen todas esas compras. Y para mí, en lo personal, el tema de la rifa de un vehículo, creo que es muy atractivo para los ciudadanos, ir al núcleo y tener la posibilidad de ganarse un vehículo. Puede ser, puede ser que sí, pero yo nomás lo digo por la austeridad, ¿verdad? Si no se gasta, pero entra menos. Pero está bien. Pero déjenme decirles una cosa, el ayuntamiento no está para hacer negocios. Claro que no. Y esto es un plus que se le da a la población. Y muchísimas personas van con el interés, de verdad, de pagar 30 pesos o 35 pesos por un boleto para poder sacar un carro. Está bien. Estoy de acuerdo. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Bueno, lo que pasa es que a mí también me sorprendió porque queríamos, tanto en la comisión, tratamos de bajar el costo del boleto, que para los niños fuera más barato, que para la familia fuera más, tener más oportunidad de llevar a su familia completa. Y entonces, no se pudo que porque no salen los gastos, si bajamos el costo de la entrada a la gente. Y ahorita nos dicen que es porque se va a comprar un coche. Entonces, sí son cosas que a mí también dije, bueno, si en la comisión dijeron que no podían, que no les salía, si bajábamos la entrada en vez de subirla. Y ahorita es porque se va a comprar un coche. Pues sí se sorprendió. Adelante. Gracias. Conchita, nada más, no se les dijo que era, que el coche se iba a comprar con eso. O sea, todo lo que se recauda es con lo que se hace la feria. Y el tema de la entrada, lo platicamos en la comisión, no está en discusión aquí porque no tiene que entrar a pleno. El tema de esto es porque es por la ampliación del presupuesto de los ingresos y de los ingresos que vamos a tener. Yo creo que yo quise explicarlo para que ustedes lo tuvieran. En su momento, tema por tema, se va a ver en la comisión. En este momento lo expliqué para que quedara bien establecido en qué se iba a ir cada rublo y cada monto. Ustedes tienen ahí en su mano esta hoja. Entonces, yo creo que el tema es nada más la ampliación. Bienvenidos todos sus comentarios. Pero punto por punto, tanto eventos como deportes, como aportaciones, pirotecnia, punto por punto se va a ver específico. Ya llegaremos a la comisión de festividades, tocaremos el tema del carro y ahí lo veremos. Sí, pero esto es solamente ampliación del presupuesto. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y nomás abonando a lo que se está platicando, el tema del vehículo tiene años rifándose un vehículo ahí en el núcleo de la feria y además es un plus, tenemos que dar ese plus porque si no, ¿cómo jalamos gente que vaya al núcleo cuando tenemos competencia en la feria? Digo, desgraciadamente, que es la Expo Ganadera. Los dos lugares son excelentes. En la Expo también rifan un vehículo, una moto, no sé, pero sí tiene muchas administraciones rifándose un vehículo y eso de verdad es un plus que tienen las familias de que asistan al núcleo y que tengan la posibilidad de llevarse este vehículo. Y además, bien lo dicen aquí, la feria no es un negocio, no es para hacer negocio, el gobierno no está para hacer negocio, sino que del mismo ingreso, pues debe de salir todo el egreso que necesite la feria, incluido el vehículo. No es algo nuevo, vamos. El tema de la austeridad, yo creo que estamos conscientes de ello, pero la austeridad aquí en el gobierno municipal, no le veo en lo personal nada de malo que se compre un vehículo para rifarlo entre la población de Tepatitlán que asista al núcleo. Gracias. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el regidor Chacho y pienso que la feria es por la gente y para la gente. Así decía mi marido cuando una vez la organizó y creo que así debe de ser. Mi comentario es acerca de la feria, pero hacia otro lado, porque yo no estoy en la comisión y no tengo oportunidad de comentarlo ahí. ¿Por qué no se invita a los artesanos de Tepa para que pongan un stand, y yo diría que ni se les cobrara, para que no nada más se vendieran vino, cerveza, botana, papitas, o sea, que hubiera algo más. Un stand para que ellos expusieran muchas cosas que hacen interesantes, bonitas, prácticas, orgánicas. Yo digo, en algún tiempo, hace muchos años, había puestos hasta de personas de otros estados con artesanías. Yo digo, si se pudiera darle a nuestros artesanos un espacio para que expusieran, y yo digo también que si ustedes lo tienen a bien, que no se les cobra. Gracias, Carmelita. Mira, sí comentarte que hay más de 30 espacios ahí en el núcleo de la feria. Están disponibles. Si tú conoces a algún artesano, ellos tienen que venir a solicitar el espacio. ¿La casa del artesano? O sea, todos los que están en la casa. Se les puede hacer saber, pero los espacios son públicos, son abiertos. Entonces, la gente ya conoce a los que tienen interés sobre los espacios. Normalmente, ellos buscan a la persona encargada de la feria, que en este caso sería Manuel, que las oficinas están aquí abajo en Pedro Medina. Entonces, los espacios son públicos, son abiertos. Quien quiera puede venir a solicitarlo. Y en el siguiente punto, de hecho, vienen los costos por espacio. Bueno, muchos de los artesanos, algunos de aquí de Tebalcán, sí pagan en la ganadera. Si tú vas a la ganadera, ahí los vas a encontrar. Y ahí no se les regalan, ahí pagan. Bueno, ya una vez que vayan, ya con Manuel se verá. Bueno, ¿algún otro? Toño, creo que tú querías… Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 540 millones a 548 millones y 150 mil pesos, en virtud de las aportaciones y concesiones originadas con motivo de la Feria Antepabril 2019. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza la ampliación de la partida de ingresos 6.1.7 de cero pesos a 8 millones 150 mil pesos, en virtud de las aportaciones y concesiones originadas con motivo de la Feria Antepabril 2019. Segundo, se autoriza la creación de un proyecto denominado Feria Antepabril 2019 por la cantidad de 8 millones 150 mil pesos, partida 382, gastos de orden social y cultural, recurso 10 mil 100. ¿Es cuánto? Nuevamente, la regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, esto meramente es un trámite interno, un trámite administrativo. Ya existía, cuando se hizo el presupuesto 2019, ya existía lo que es la partida. La partida aquí está 6.1.7. Ahora lo que solicitamos es de que de cero pesos suba a 8 millones 150 mil pesos y al mismo tiempo se cree ya el proyecto denominado Feria Antepabril 2019. Trámite meramente administrativo. Les pido levanten su mano si están en favor de aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación de la partida de ingresos 6.1.7 de cero pesos a 8 millones 150 mil en virtud de las aportaciones y concesiones originadas con motivo de la Feria Antepabril 2019. Segundo, se autoriza la creación de un proyecto denominado Feria Antepabril 2019 por la cantidad de 8 millones 150 mil pesos, partida 382, gastos de orden social y cultural, recurso 10.100. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se faculte el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que se inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato de seguros de vida para los servidores públicos de confianza, de base y supernumerarios del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en virtud de que los seguros de vida vencen el próximo 20 de febrero de 2019. Es cuanto. Les pido levanten su mano. La regidora Norma tiene el uso de la voz. Sí, nuevamente buenas tardes compañeros. Este pues para lo mismo, para pedir su autorización para que se empiece a licitar lo que es el seguro del personal del ayuntamiento. Ese está dividido en tres rublos, donde el primero es el de la Presidente, Comisario de Seguridad Pública y Oficial de Seguridad Pública, con una cobertura de 300 mil pesos, más 15 mil pesos, creo que por funerario, ojalá no se ocupe. Este, el segundo es el personal de seguridad pública, tránsito municipal y síndico, con una cobertura de 250 mil pesos. Y el tercero es el de empleados, con una cobertura de 100 mil pesos, más 15 mil pesos por funerario. Este seguro se empezó a contratar desde el 98 más o menos. Este se está pagando 978 mil pesos actualmente por año y son 1.419 personas aseguradas. Bueno, decirles que el seguro de la mayoría de los trabajadores se paga a partir del año 2009. En la Administración 2007-2009 se hizo esa… Entonces, les pido que levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Ah, perdón. Es que yo como que vi que la mano así… Ah, ok. Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del contrato de seguros de vida para los servicios públicos de confianza de base y de supernumerarios del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2019 solo en lo que respecta a la coordinación de festividades que cambia a jefatura de festividades. Es cuanto. Adelante, regidora Miriam. Gracias, Presidenta. Nada más la fracción del PAN votará en contra de este punto y nada más comentarles que es en congruencia a lo que en la sesión del 15 de noviembre votamos el organigrama en el sentido de las jefaturas y coordinaciones. No voy a explayarme aquí porque ya lo habíamos tocado, pero en congruencia en eso, votamos en contra por ser… pues una jefatura debe tener coordinaciones y las coordinaciones deben de tener un hilo. Entonces, nosotros votamos en contra por eso. ¿Alguien más? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿En contra? Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2019 solo en lo que respecta a la coordinación de festividades, cambiando a jefatura de festividades. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se aprueben las reglas de operación para el programa Apoyos por la Educación, las cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismas que se anexan al presente dictamen en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. ¿Es cuando? Adela. Adelante, regidora Blanca Estela de la Torre, Presidenta de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. En esta ocasión, se le solicita su apoyo para autorizar las reglas de operación para el programa de Apoyos por la Educación. Sí, son reglas que ya se venían operando con anterioridad. En esta ocasión, es la actualización del periodo, que sería del 1 de enero del 2019, al 31 de diciembre del 2019. Esto es para que se puedan ejercer los apoyos que se otorgan a educación. Sí, es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa de Apoyo por la Educación, las cuales regulan la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Teperlán de Morelos, Jalisco, las cuales se anexan al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, primero, se autoriza el apoyo económico retroactivo el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año para las siguientes instituciones educativas, excepto en el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, el IDEP, el cual sería del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Los planteles serían el preescolar Juan Escutia, turno matutino por 700 pesos mensuales, el preescolar Juan Rulfo, turno matutino por 700 pesos mensuales, el preescolar Luis Gonzaga Urbina, también turno matutino por 650 pesos mensuales, la primaria Benito Juárez, turno vespertino con mil pesos mensuales y capacitación para los adultos, perdón, el IDEP, es Zaragoza 82, perdón, es el domicilio, 10 mil pesos mensuales. Segundo, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 443, Apoyo a Instituciones Educativas. Tercero, se solicite a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados respecto del apoyo recibido. Es cuanto. Adelante, regidora Blanca, nuevamente, tiene el uso de la voz. Nuevamente, compañeros, en esta ocasión, dando continuidad a los apoyos que se ejercen en educación, una vez otorgándose y apoyando las reglas de operación, los apoyos a educación, se solicita dar continuidad a los pagos de arrendamiento de esas instituciones educativas que no cuentan con un espacio educativo y que el ayuntamiento les otorga este apoyo mensualmente. Entonces, a excepción del centro de trabajo del IDEP, que como ya lo había comentado con mis compañeros de la comisión, es un espacio no muy apto y se han acercado algunos usuarios con la maestra Conchita, donde nos van a traer algunas propuestas porque el espacio no está muy acondicionado para todas las carreras que ellos imparten. Entonces, les otorgamos solamente la autorización a ellos con retroactivo del 1 de enero hasta el 31 de marzo. Esto en lo que buscamos o nos damos a la tarea de buscar otro espacio más adecuado para que puedan dar continuidad a este servicio. ¿Es cuánto? Ok, gracias. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ah, bueno, falta tomos. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el apoyo económico por la cantidad de 2.200 pesos mensuales retroactivo al mes de enero de 2019 y hasta diciembre del presente año por el concepto del pago de renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho en esta ciudad, en la cual se encuentran... El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el apoyo económico retroactivo al 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año para las instituciones educativas excepto al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y DEF, el cual será del 1 de enero al 31 de marzo del 2019, que se describe en el dictamen, así como los puntos de más especificados. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que primero se apruebe el apoyo económico por la cantidad de 2.200 pesos mensuales retroactivo al mes de enero de 2019 y hasta diciembre del presente año por concepto del pago de renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho, en esta ciudad, en la cual se encuentra brindando servicios la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Segundo, se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano J. Refugio Franco González por un periodo de un año, contado a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en relación al bien inmueble ubicado en la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho, en esta ciudad, en el cual se encuentra brindando los servicios educativos del Instituto Citado con anterioridad. Tercero, de igual forma, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Y cuarto, este gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas de la partida 445, Apoyo a Instituciones Sin Fines de Lucro. ¿Es cuánto? La regidora Blanca, nuevamente. De igual manera, continuando con otorgarles el apoyo a esta institución educativa, se solicita de igual manera apoyarlos con el pago solamente de la renta, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el apoyo económico por la cantidad de 2.200 pesos mensuales retroactivo al mes de enero del 2019 y hasta diciembre del presente año por el concepto de pago de la renta de la finca marcada con el número 428 de la calle Ávila Camacho en esta ciudad. En la cual se encuentra brindando servicios de la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. De igual manera, se autorizan los puntos especificados en el mismo dictamen. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M. Si este inciso es un dictamen también de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita primero, se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o de intendencia, según sea el caso, por la cantidad de 3.675 pesos mensuales a las siguientes instituciones. Aquí enumera 25 planteles educativos. Y segundo, dicho apoyo sería a partir del 16 de enero de 2019 y hasta diciembre del mismo año, excluyendo los periodos de vacaciones de Semana Santa, fin de cursos, así como vacaciones decembrinas. Tercero, el recurso se ejercerá del proyecto Apoyo a la Gestión Educativa partida de 443, Apoyo a Instituciones Educativas. ¿Es cuánto? Nuevamente, la regidora Blanca. Con su permiso nuevamente, presidente. De igual manera, es darle continuidad a los 25 apoyos que se han venido otorgando a diferentes instituciones educativas, como auxiliares administrativos o en su caso, intendentes, ya que no cuentan en la plantilla del centro de trabajo con este personal, el ayuntamiento ha tenido a bien estar otorgando estos apoyos a estas instituciones educativas. Sí, como ya lo comentó nuestro secretario general, se omite en el caso de las vacaciones y en el periodo vacacional el pago a estas personas de apoyo. Simplemente es una gratificación porque de alguna manera el pago que se les otorga pues no es de alguna manera suficiente, pero para ellos es de mucho beneficio. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o de intendencia, según sea el caso, por la cantidad de 3.675 pesos mensuales a las instituciones especificadas en el dictamen, así como los demás puntos descritos en el mismo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente y corresponde al enciso N. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 548 millones 150 mil pesos a 549 millones 715 mil 100 pesos en virtud de las aportaciones e ingresos originados con motivo del certamen señorita Tepatitlán 2019 de acuerdo con el documento que se acompaña al presente escrito. Segundo, se autoriza la ampliación de la partida de ingresos 6.1, perdón, sí, 6.1.7 de 8 millones 150 mil pesos a 9 millones 715 mil 100 pesos en virtud de las aportaciones e ingresos originados con motivo del certamen señorita Tepatitlán 2019. Tercero, se autoriza la ampliación del proyecto denominado 113 certamen diagonal señorita Tepatitlán diagonal niña Tepabril diagonal traje típico de 650 mil pesos a 2 millones 215 mil 100 pesos partida 382 recursos 10 mil 100. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Miriam, nuevamente. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, en este tema, de igual forma, es solamente la ampliación del presupuesto. Ahí mismo tienen anexado toda la parte de los gastos de lo que viene en el certamen señorita Tepatitlán 2019 ya incluyendo a nuestra artista y a un lado también viene un comparativo de lo que se pudiera cobrar en las mesas que son VIP y las mesas de oro y viene todo con sus totales. Entonces, en el mismo sentido de lo anterior, es solamente para la ampliación del presupuesto. ¿Alguna pregunta? Les pido que levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 548 millones 150 mil a la cantidad de 549 millones 715 mil 100 pesos en virtud de las aportaciones e ingresos originados con motivo del certamen señorita Tepatitlán 2019 de acuerdo al respectivo dictamen. Así mismo se autorizan los demás puntos. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Sí, claro. Este dictamen es de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas colegiada con la Comisión de Ciencias y Patrimonio donde solicita se autorizan los costos para la venta de los espacios ubicados dentro del Parque Bicentenario en el marco de la Feria Tepabril 2019 de acuerdo a lo siguiente el espacio donde es la terraza conocida como Hacienda Vieja el costo sería 80 mil pesos el espacio que es terraza de la explanada que son tres espacios espacio uno y dos para juegos extremos sería 25 mil pesos y el tercer espacio 15 mil pesos dando un total de 40 mil espacios en venta en la explanada que serían de 5 por 5 metros estimando que sean 30 espacios serían a 6 mil pesos cada uno serían 180 mil y el área libre por metro cuadrado mil 200 pesos es cuanto nuevamente regidora Miriam gracias presidente bueno en este tema también como viene ya aquí en este cuadrito viene especificado los costos tanto de los espacios como de las terrazas y por metro cuadrado de lo que son los vendedores ambulantes que ponen o su carrito o su mesita vendiendo solamente alguna cosa y es todo presidente les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza los costos para la venta de los espacios ubicados dentro del parque bicentenario en el marco en el marco de la feria tefabil 2019 de acuerdo al dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P si con su permiso este dictamen es de la comisión de espectáculos y festividades cívicas colegiada con la comisión de asciende y patrimonio para que primero se autorice celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la feria 2019 con las siguientes empresas la número uno es distribuidora Arca Continental SDRL de CB con un inciso A que son apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 20% de descuentos sobre las ventas realizadas dentro de las instalaciones del núcleo de la feria y palenque este monto se entregará al final de la feria en cheque el monto otorgado debe comprobarse con factura producto para la comida de inauguración de la feria así como para la comida del hijo ausente refresco para 1500 personas por evento 20 cajas de producto de agua sielte de 600 mililitros para eventos en la Casa de la Cultura dentro del marco de la feria hidratación para el contingente del desfile inaugural de la feria 3 cajas de producto de agua para el podio del desfile inaugural de la feria apoyo en hidratación y logística en el evento de atletismo medio maratón 50% del equipo de la necesidad total del evento y otro 50% deberá ponerlo la marca cervecera inciso B como contraprestación se autoriza a la empresa denominada distribuidora Arca Continental SDRL de CB lo siguiente exclusividad en venta de los productos que dicha empresa comercializa en los eventos que se realicen en el núcleo de la feria palenque de gallos y bailes masivos número 2 coronal teña SADCB inciso A apoyos para el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco 440 mil pesos como aportación para la realización de la feria 100 cartones de cerveza para las comidas de inauguración de la feria comida del hijo ausente y demás eventos que realiza el comité de feria 50% del equipo que sea necesario para los puntos de venta de cerveza todos los muebles refrigeradores y heleras así como vasos para el apoyo en bares y puntos de venta patrocinio de 30 mil pesos para un carro alegórico para el desfile inaugural de la feria patrocinio de 15 mil pesos para pago de camisas para el comité de feria entregados en especie realización de un vaso conmemorativo a la feria Tepabril para su promoción instalación de un centro de canje en el núcleo de la feria 10% de bonificación a los puntos de venta dentro del núcleo de feria inciso B como contraprestación se autoriza la empresa denominada Corona Alteña SADCB lo siguiente exclusividad de venta de cerveza dentro de los eventos que se realicen en el núcleo de la feria palenque de gallos y bailes masivos segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen los instrumentos jurídicos correspondientes con cada una de las empresas antecitadas es cuanto nuevamente la regidora María gracias presidente bueno aquí antes que nada quisiera hacer una observación en donde dice inciso A en el primer punto dice 20% de descuento nosotros tuvimos que transcribirlo tal cual como nos llegó la propuesta pero si hablamos con la distribuidora y si nos comentan que si fue un error porque realmente es el 20% ellos nos van a dar el 20% del total de las ventas realizadas es lo que le entregan al ayuntamiento nada más que no es descuento pero como no podemos alterar como nos llegó la carta pues donde ellos hacen el ofrecimiento por eso hago la aclaración aquí con nosotros en la sesión y pues en el sentido de que distribuidora de Arca Continental que viene siendo Coca-Cola y en el tema en el tema refresquera y en el tema de cervecería quedó Corona Alteña y pues bueno ahí viene bien explicado todo lo que nos ofrecen y lo que nos dan para los otros eventos dentro del marco del núcleo de la feria gracias alguien tiene Carmelita bueno no está en ninguno de los puntos pero se trata de las festividades y como yo no estoy en esa comisión pues pregunto aquí o hago la observación el año pasado hubo alrededor de la plaza Morelos pues yo creo que unos 50 o 60 puestos de lo que se les ocurra desde churros elotes una cantina un bar ambulante justo frente a la puerta de la parroquia y yo pregunto si este año se va a permitir eso aparte de que se ve horrible muy feo deteriora muchísimo el centro de la ciudad yo pienso que se le falta al respeto a la fiesta o sea que debe de ser algo más serio más formal respecto a que las personas tienen derecho a comprar bocadillos busgueras tenemos el centro lleno de locales comerciales desde nieve hasta restaurantes hasta botanas tenemos todo en locales establecidos yo creo que no hay necesidad de ensuciar la ciudad con ese tipo de ambulantaje que son gente de fuera porque ni siquiera podemos decir estamos favoreciendo a la gente de Tepa con un empleo temporal de 15 días es una cosa realmente vergonzosa el tiradero que dejan el olor que se respira ahí los alimentos que se cocinan con un aceite sobresaturado porque en el mismo aceite hacen una y otra vez los alimentos llámense churros llámense papitas llámense todo lo que es frito entonces yo sí quisiera todos los que están en el comité de feria encargados de todo esto que lo analicen y que vean ya que estamos diciendo una y otra vez que la feria no es para ganar dinero es para que el pueblo esté contento para que el pueblo se divierta pero yo no creo que se le brinde nada bueno al pueblo permitiendo la venta de estas chucherías que pues el doctor los doctores no me dejarán mentir hasta pueden traer enfermedades esa era mi observación muchas gracias por tu comentario carmelita yo me comprometo a acompañarte si quieres con la persona de padrón y licencias porque este tema si es completamente distinto a lo que tenemos que aprobar ahorita creo que tienes razón en tu comentario pero si tendremos que ir directo con la gente de padrón y licencias y con la gente de inspección que yo creo que en algún momento como ya lo están haciendo la gente de reglamentos e inspección están buscando toda la cómo mover todo esto para que haya un orden vial en cuanto a la cuestión de ventas en la calle pero con mucho gusto lo hacemos nada más aquí entiendo tu posición de que no estás dentro de la comisión te lo reitero como te lo he dicho varias veces cuando gustes estás invitada si te quieres anexar a la comisión eres bienvenida les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza celebrar y suscribir los contratos de concesiones dentro del marco de la feria Tepabril 2019 con las empresas mencionadas en el dictamen respectivo así como los demás puntos expuestos ahí especificados le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde a punto sexto varios si con su permiso el punto número seis de varios este es el número uno de los que se presentaron es una solicitud por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González que es presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autoriza la concesión para la administración explotación y aprovechamiento de los espacios ubicados dentro del núcleo de la feria de Tepatitlán de Morelos Jalisco también conocido como parque bicentenario para ser utilizados por un periodo de tres años únicamente durante el marco de la feria Tepabril como se describe a continuación a Eulogio Armando Maldonado García el bar la previa con un costo para el año 2019 de 120 mil pesos locura alimentaria S.A. de S.B. conocida como Cocos Locos por 60 mil pesos en el 2019 Esteban Gutiérrez García La Barra 30 mil pesos por el año 2019 Tequila Cuadra S.D.R.L. de S.B. 110 mil pesos por el 2019 Tequila Galindo S.A. de S.B. 110 mil pesos por el 2019 Casa San Matías de Jalisco S.A. de S.B. 110 mil pesos por el 2019 Destiladora Santa Virginia S.A. de S.B. también 110 mil pesos por el año 2019 Los montos antes mencionados tendrán un incremento anual Segundo dichas cantidades deberán cubrirse a la firma del contrato Tercero El concesionario deberá presentar un proyecto para la construcción de las instalaciones permanentes y deberá ser previamente aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Dirección de Protección Civil y Bomberos Cuarto Los gastos de construcción correrán por cuenta del concesionario Quinto Desde su construcción las instalaciones serán propiedad única y exclusiva de este municipio y el concesionario sólo tendrá el derecho de exclusividad para la administración explotación comercialización y aprovechamiento de dichos espacios dentro del marco de las ferias de abril 2019 2020 y 2021 Sexto La ejecución de dicha obra deberá concluirse a más tardar con 15 días de anticipación al inicio de la feria Séptimo Asimismo se faculta a los representantes del Gobierno Municipal los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de Presidente Municipal Síndico Municipal Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para que suscriban los contratos de concesión respectivos Es cuanto Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar Ay, regíndo la misa Gracias, Presidenta Bueno, pues de nuevo y ahora sí que les digo que con mucho gusto quiero presentar este punto y platicarles un poquito tanto a nosotros ustedes compañeros regidores como a la gente que nos está viendo nuestros amigos ciudadanos con mucho gusto les comparto esto porque ha sido un trabajo de toda la Comisión de Festividades Colegiada con Hacienda y Patrimonio ha sido un trabajo en conjunto con regidores la gente de sindicatura la gente de obras públicas las ideas que de repente nos llegan a la cabeza pues ahora sí se están viendo plasmadas aquí en un dictamen en el cual solicito su apoyo y su autorización pero les platico rápidamente como ustedes saben en el núcleo de la feria tenemos actualmente dos o tres bares durante el tiempo de la feria entonces ahora lo que nosotros le queremos apostar y es a lo que le hemos dedicado mucho tiempo el último mes es a invitar a más personas a más empresas que en este caso que son tequileras a participar con nosotros en el núcleo de la feria en el palenque en los masivos ¿por qué esto? porque digo tenemos diferentes gustos todos los ciudadanos creo que es justo para todos nosotros que tengamos una variedad de lo que queramos tomar cuando uno va a las fiestas a divertirse para que nosotros tengamos lugares de esparcimiento dentro del núcleo donde podamos ir a sentarnos a comer a tomar algo entonces el proyecto que se les presenta aquí es realmente en los espacios donde estaba la previa que la previa va a continuar ahí se hicieron cinco espacios por la cantidad de 150 metros cuadrados y en la parte de enfrente a un costado de lo que es el palenque se hicieron dos espacios de 150 metros ¿qué es esto? se les invita a diferentes tequileras a participar con nosotros tenemos muy buena respuesta aquí lo pueden ver cuatro cuatro empresas aceptan integrarse al nuevo proyecto aquí vienen los montos de lo que se cobra en en la concesión pero si quería hacer extenso este tema y platicarles el trabajo y y el empeño que hemos puesto todos los regidores en el tema de que vamos a hacer algo distinto en el núcleo creo que la gente de Tepatitlal nos merecemos un lugar digno para tener unas fiestas y estamos trabajando poco a poco hay varios planes hay varios proyectos vamos iniciando con uno más adelantito hacemos otro después ya remodelaremos ya remodelaremos el palenque si es que se puede pero si me gustaría pues que si quisiera que ustedes supieran el trabajo que hemos hecho todos que está aquí plasmado aquí están los montos de las concesiones y que con este mismo ingreso de lo que se va a tener de las concesiones se tiene proyectado arreglar toda la plancha de la entrada del acceso al núcleo y ponerle concreto estampado son pequeños detalles que vamos a ir haciendo para que para levantar el núcleo y que nuestra gente tenga diferentes espacios de esparcimiento para divertirse y tener una feria buena y una feria digna y aquí mismo también les quiero agradecer en lo personal a todos mis compañeros que son parte de la comisión de festividades y a la gente de sindicatura a la gente de obras públicas y a todos los compañeros que han estado al pendiente y que me han echado la mano con estos temas que no han sido nada fáciles que ustedes ayer estuvieron en las reuniones y se dieron cuenta como son este tipo de temas de tratar de negociar y conciliar con las personas y con los empresarios agradecida con ustedes y pues bueno como lo hemos dicho ya es tiempo la fiesta es del pueblo y creo que como regidores estamos haciendo un buen trabajo para presentarles unas fiestas dignas en este 2019 a todos los tepatitlenses gracias ¿algún comentario? les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la concesión para la administración explotación y aprovechamiento de los espacios ubicados dentro del núcleo de la feria de Tepaiglán de Morelos Jalisco también conocidos como el parque bicentenario para ser utilizados por un periodo de tres años únicamente durante el marco de la feria Tepa Abril de conformidad con el dictamen así como los demás puntos del mismo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios dos si con su permiso esta es una solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio en la que solicita lo siguiente único asunto relacionado con la actualización de la página de transparencia del gobierno municipal en relación a la obra pública que se está realizando actualmente en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco no, muy bien buenas tardes de nuevo nada más es pedir la actualización de las páginas de transparencia para que esté actualizada ya que está en cero la obra pública que actualmente se está haciendo no aparece ni de inicio no aparece absolutamente nada entonces sí el pedir que por transparencia estén las cosas al día para que la ciudadanía esté enterada de cómo están las cosas y qué es lo que se está haciendo gracias adelante regidor prácticamente no se escucha más bien si no están publicadas o que si no se ha aventajado la obra aparece en ceros todo sí, las obras es decir el compromiso fue la de la sesión pasada que se subieran digo era un compromiso una obligación que se tiene que subir y transparentar las obras así se manifestó y bueno efectivamente el avance es cero no hay o tiene que haber un asunto administrativo acuérdense que apenas se dio los fallos y todas estas formas pero sí tenemos que desde la comisión de obras públicas que se le dé seguimiento para que las obras avance ya están publicadas ya están publicadas apenas de hecho días pasados todavía no ya hoy ya están publicadas pero está en ceros y ya se está trabajando yo creo que es importante estar actualizando todo porque tiene tiempo ya trabajándose entonces que se está actualizando creo que hay algunas hay algunas obras con chiste que la mayoría aunque ya se hayan este designado al constructor no no se han pero otra sí todo aparece en ceros a lo que me refiero es que no está actualizado todo está en ceros gracias entonces eso que se vea en la comisión de obras públicas adelante con su permiso buenas tardes a todos yo considero que me uno pues a que debe estarse subiendo información de manera constante a través de la comisión de obras públicas giraremos un documento si así lo ven a bien para solicitar al director de obras públicas la periodicidad con la cual esté subiendo información para nosotros tener certidumbre que días se va a estar actualizando y nosotros poder tener de acuerdo al catálogo o a la gráfica de avance y yo creo que es lo más adecuado para que también desde la dirección de obras públicas existe ese compromiso de estar cumpliendo con las metas ahí establecidas nosotros veremos los indicadores en razón a las metas establecidas gracias incluso creo como varias dependencias sobre la pública debe de estar capturando internamente los avances físicos en la página de de transparencia y además existe un compromiso del director de obras públicas del arquitecto Raúl del manejo de las bitácoras como tal que también ahí van a estar gracias bueno pues no hay punto de acuerdo nada más informativo no habiendo más asuntos que tratar se da por terminar la presente sesión siendo las 18 horas con 27 minutos del día 17 de enero del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 7 de febrero del año 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias y buenas noches gracias gracias buenas noches